¿Qué es la Mesa Redonda? Y cuando alguien dedica su tesis de doctorado a una figura, un libro, un movimiento, pues durante unos años de su vida está conviviendo día a día. Y luego es muy difícil que se pueda desprender de ese trabajo, porque al final es un trabajo en el que uno consagra muchas veces los mejores años de su vida y las mayores lecturas y muchísimas horas de trabajo. Y luego, pues cuando, claro, lo que hicimos Paco y yo, cuando teníamos que buscar, bueno, hay alguna tesis sobre Juana Francesco. Le contamos enseguida a Natalia Molinos. Natalia, cuando quieras, un aplauso para... Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí el último día casi del verano. Bueno, y muchísimas gracias al colegio de licenciados y doctores, a la revista, a la iniciativa que habéis tenido Paco y tú, y al apoyo también de Esmeralda y, bueno, de todo el colegio, porque, pues tú bien dices, le habéis dicho muy bien lo que cuesta hacer una tesis y lo que me costó que se reconociera Juana, porque ahora parece algo como muy normal y todo el mundo habla de Juana Francesco y se va conociendo, que fuera de los círculos de los que nos gusta leer, te lo va a conocer a ti. Pero se va conociendo mucho más. Se han hecho muchas exposiciones ya. Ha habido una muy interesante del IBAN, que todavía sigue moviéndose. Ha estado primero en Alcoy, después ha estado en el Centro Niemeyer de Asturias y ahora está en Valencia en breve. Y se ha ido conociendo cada vez más. También hasta aquí se le dedicó una exposición hace unos años en Málaga. Entonces, va teniendo como más interés su figura. Pero yo cuando empecé con ella, empecé porque estaba en un periódico trabajando en Alicante, bueno, primero la vi en la Diputación que estaba trabajando ahí, me enamoré completamente de los cuadros. No sabía que se lo había hecho una mujer o un hombre porque firmaba J. Francesco. Y además pensaba que era alguien joven. Cuando me entero que ha muerto y todo y que es una mujer, pues me quedé súper impactada. Y fue como un enamoramiento que fue con el tiempo haciéndose más grande hasta llegar a una tesis. Porque yo empecé haciendo como algún artículo sobre ella y como veía que no había bastantes estudios en ese momento, pues me puse a hacer una tesis al final. Y bueno, pues como bien ha dicho Joaquín, nunca acabas. Tiene que interesarte mucho el tema porque es como algo que se te pega al cuerpo y ya no te lo sacas de encima. Porque todo el tiempo te vas encontrando a gente que te cuenta cosas, no se termina nunca. Por ahí veo una risa que hay alguien que le pasa lo mismo. No te puedes separar del tema. Es una cosa que a veces incluso yo me he falado y digo, lo dejo por imposibilidad y no, vuelve a ti. Pero estoy muy contenta de que se vaya reconociendo con tanta fuerza Juana. Y bueno, estamos con mi marido que está allá al fondo a ver si conseguimos terminar este año un documental sobre ella. Que no hemos tenido ayudas y nos ha costado muchísimo hacer todas estas cosas a nuestros suelos. Y bueno, también tengo que contar que con el Maca, con Rosa, estamos trabajando en una exposición que ha tenido que retrasarse porque parte de la obra que se va a enseñar está ahora en la del IVAM. Pero que en el Museo Maca vamos a hacer una exposición muy chula de Juana francés que no os cuento más para dejaros así la intriga. Y empezamos hablando de dónde nace Juana. Pues es que no puede ser más alicantina porque es que nace en la plaza del Ayuntamiento de Alicante. También os cuento que también después de mucho tiempo yo insistía mucho en que se pusiera una placa en el Ayuntamiento y por fin este año, yo creo que para octubre, se va a inaugurar esa placa en el Ayuntamiento de Alicante. Gracias también a quien me ha apoyado en eso mucho Rosa Castells y entonces se la ha convencido también a la concejala. Entonces creo que se lo merece como otros muchos alicantinos que han ido teniendo su propia placa en Alicante. Y se fue haciendo además una ruta para francés muy interesante en Alicante. Bueno, pues aquí vemos los soportales porque esta plaza de Alicante no era como la vemos ahora, la triangular. Hubo una explosión en los años 40 de una armería que había allí, murió hasta un policía, fue un desastre. Entonces se rehizo la plaza del Ayuntamiento, la plaza del Ayuntamiento no era así, pero Juana vivió allí. Después vivió también en la calle San Fernando, o sea que ha vivido siempre en sitios muy emblemáticos de Alicante y terminó viviendo en lo que hoy es la avenida de la estación, que en su época se llamaba General Mola, y en una casa que se deshizo, se volvió a hacer, que es donde está ahora el BBVA, que está al lado de la diputación. O sea que no puede ser más alicantina. Pues le tocó vivir la guerra aquí. Y aparte también quería decir una cosa que me parece muy impactante de cuándo nace y cuándo muere. Ella nace en 1924 y la primera alcaldesa de España, mujer, fue en 1924 en el pueblo Cuatro de Dondeta, una alicantina. Una mujer marca en 1924 y alicantina. Y muere el 9 de marzo, un día después del Día de la Mujer. Me parece como momentos muy emblemáticos para la figura de Juana. ¿Pasa? ¿Pasa? ¿Por qué no se hace? Si yo me he estado peleando con la máquina también. Ah, no me acuerdo porque está el otro de la pono. No, no, no. ¿Me voy a mover el tiempo? ¿Cómo está? Hay que quitarle la cosa. Es lo mismo de antes. Sí, también está en el pósito. ¿Qué son? Tú tienes que ir a dos pantallas que están más talladores. Vamos. Sí, sí. Parece que se ha ojo. Ah, pues. Pero no sale todo. Sí, pero no sale todo. No sale la letra. No, no, no. ¿Lo veis? Bueno, aquí voy a hacerlo un poco resumido, ¿vale? Porque aquí veis, Juana Francés empieza en Alicante haciendo dibujos ella misma, es autodidacta, sin embargo sí que tiene un profesor de música. Entonces la música y la pintura están como desde pequeña en ella. Es la pequeña la familia de un matrimonio que su padre es en casa en segundas lucias con su madre. Entonces tiene dos hermanos del primer matrimonio y ella y su hermano los dos del siguiente matrimonio. Bueno, son cuatro hijos que uno muere muy pronto. Bueno, tras la guerra civil que está aquí en Alicante y durante un tiempo se va también a una iguela que tiene familia y los mandan a los niños para allá. Que hay anécdotas muy curiosas como por ejemplo con su prima que hablé. Me decía que cuando iban por la calle y estaban tirando bombas, a Juana le decía a su prima que tendría a Juana 15 años. No corras, ante todo dignidad. Entonces iban por la calle en plan dignas para no huir de las bombas. Y bueno, pues después de la guerra la familia se va a Madrid un tiempo y en ese tiempo ya se prepararon para los exámenes en la Academia de San Fernando de Madrid. Que los exámenes para entrar en la Academia siempre han sido difíciles. Entonces ella los saca y entra a estudiar y decide dejar definitivamente la parte de música cuando ya ha conseguido también el título de maestra de piano. Y bueno, en este momento en San Fernando coincide con muchos amigos. Ya anteriormente aquí, mientras daba clases de piano, ella conoce a la hermana de Arcadio Blasco. Y Arcadio, que es como tres años más joven que Juana, siempre quedará como un amor platónico para Arcadio, Juana Francesi, su primera maestra. Que le empieza a decir que copie del natural y no de fotos ni de otras láminas. Y esas amistades artistas las va a tener ya desde Arcadio, que ya es otro artista que va a estar con ella en los años 50, en la Academia de la Academia de San Fernando, como Rafael Calogar, que formaba parte después del paso, y otros muchos artistas. Juana enseguida tiene un interés por ser profesional del arte, mucho más fuerte que otras mujeres de su propia generación, de sus amigas en la carrera y todo. Ella tenía ese interés por ser conocida como artista. Y empieza a ganar becas, el primer viaje que gana es con una beca del Instituto Francés y se va a París. Y después también viajará por Italia. Y son momentos donde ella, pues una apertura muy grande de mente, de muchas cosas. También primeros viajes que se hacen para una persona joven, también fuera, pues si ahora, para una persona joven, siempre que se va fuera del control de sus padres y todo esto, es algo fuerte, pues fijaros en esos años que era muchísimo más el contraste con lo que había fuera en España y lo que había adentro. Y empieza a estar presente en muchos eventos importantes como las Bienales y Panamericanas de Arte o la Bienal de Venecia. Juana llega a estar cuatro veces en la Bienal de Venecia, que sabéis que es uno de los certámenes más importantes a nivel internacional. Y una de las cosas interesantes también, voy a ver si podemos, es que ya en el 52 ganó un premio en los certámenes que Consuelo estaba conectando. La Diputación de Alicante estaba haciendo unos certámenes a nivel nacional en que se presentaban artistas muy potentes de muchísimas partes de España. Otras mujeres también se presentaban, pero Juana se llevó ya un segundo premio. En esta primera época, ella todavía es figurativa, pero vemos en su figuración, que es una figuración que está muy relacionada con las vanguardias que había habido a principios del siglo, que habían estado eclosionado en París y en Europa a principios del siglo. En el que hay ciertos rasgos cubistas, mucha influencia en Picasso. Y esto es algo ya que denota un cambio en los artistas jóvenes, porque lo que ellos estudiaban en las facultades era Sorolla. Sorolla era su gran artista que les hacían aprender. Y todo esto ellos lo aprendían, las novedades que había habido en Europa, las van aprendiendo por la gente que va saliendo al exterior, revistas que van comprando, otros artistas que van enseñando cosas y algún profesor que es más avanzado, como Daniel Vázquez Díaz, que es uno de los profesores que impacta más a los jóvenes en San Fernando, en Madrid, y es un artista que había estado en las vanguardias de París. Juana tiene esta pintura, pues todavía figurativa, pero por ejemplo una cosa que ya vemos que le va a gustar desde un principio es la textura. Ella trabaja mucho con las pinturas como muy empastadas y trabaja mucho la materia. Y va a ser una de sus grandes características y una investigación constante a lo largo de su obra trabajar con estas texturas. Aquí os enseño un cuadro que he encontrado este año en su familia, de la primera época, que es una parte que estamos investigando mucho. Y si alguien tiene algún cuadro de Pará francés de esta época, interesante para conocer. Y será una parte que vamos a destacar mucho en la exposición que os estoy contando que vamos a tener aquí en Alicante. ¿Qué pasa con estos años? Que los artistas jóvenes estaban hartos del trabajo, de lo que había. De las facultades, ¿no? De lo que se les enseñaba, se les enseñaba. Querían hacer otra cosa. Como bien ha dicho, creo que ha sido Valentín, y también lo ha dicho Consuelo, los cambios que, sobre todo las guerras, producen en los artistas, que son personas muy sensibles, unas ganas de cambiar y no hacer el mismo tipo de expresión artística que venían haciendo hasta la guerra. Y hay una necesidad de hacer otro tipo de pintura. Y es cuando aparece muy fuertemente la idea de la abstracción como la entendemos ahora. Pero esto es muy interesante que la gente lo entienda, que la abstracción en ese momento, nosotros ahora la aceptamos. Nos puede parecer más feo, nos puede gustar más, nos sale como innato. Pero en esa época no pasaba eso. No era innato los artistas hacer abstracción. Fue algo que se plantearon con raciocinio. El año pasado, el anterior, con Eduardo Lastes, hablamos del pintor Rafael Pérez Pizarro. Y una de las cosas importantísimas que él también hizo fue ese cambio brusco en ese momento a la abstracción que mucha gente, bueno, la sociedad no entendió. Se reían un montón de los artistas que cambiaban a la abstracción porque les parecía pues una porquería. Como muchas veces ahora un poco entendemos cosas del arte contemporáneo, ¿no? Que es un contraste muy grande con lo que podemos llegar a entender. Pues en ese momento no se entendió. Entonces eran como realmente pasos valientes de los artistas hacer ese cambio. Hay unos cuantos momentos importantes. En el 53 hay un congreso muy importante de arte abstracto en Santander, en los cursos de verano de Santander, que parece que fue como un paso definitivo para que muchos artistas jóvenes ya decidieran que no iban a seguir con el mismo arte que se estaba planteando desde el décimo lónico, ¿no? Y ese es el momento en el cual el francés también decide cambiar. Pero tiene dudas. Hay uno o dos años, que en la tesis yo encontré, que fueron como prácticamente dos años en los que ella está probando por dónde va a ir este arte abstracto, ¿no? Si va a ir más a una cosa de neofiguración o de figuras abstractas o va a ser completamente abstracto. Y finalmente se decide por una abstracción total. Bueno, aquí veis estos ejemplos, ¿no? Hay unas obras que algunas ni siquiera las llegó a exponer en vida y veis, fijaros, la diferencia entre estas que tienen como figuras, pero son muy abstractas, ¿no? A, por ejemplo, esto, que es una abstracción con tintes geométricos, que está influida por artistas europeos. Porque todos estos artistas de otra generación eran artistas que eran estudiosos, muy comprometidos con la historia del arte y con los artistas de su época, nacionales e internacionales. Entonces Juana decide, como otros muchos, volcarse en la abstracción. Y la primera parte de su abstracción es una abstracción amorfa, sin formas reconocibles, como veis aquí, pero muy prontito empieza a incluir arenas. ¿Y arenas por qué incluye arenas? Pues Juana es de Alicante y en un principio intenta hacer un homenaje a su tierra con arena de la playa. Pues la arena de la playa es infinita, no le va bien para lo que ella necesita realizar y empieza a trabajar con arenas distintas, arenas de grosores, distintos grosores de arena de río. Es el momento en el que en estos años es cuando entran en el grupo El Paso. El grupo El Paso empieza en el 57 y es uno de los mismos fumadores, la única mujer. Pero también le supuso un montón de problemas. De lo que habéis comentado, de las mujeres. Siempre hubo mujeres, pero mujeres que quisieran dedicarse profesionalmente, o sea, que quisieran luchar para estar allí, no había tantas. Y Juana también tuvo la suerte de que en un momento dado encuentra su pareja, que es bueno y malo, ya si queréis otro día lo cuento, que es Pablo Serrano, que es una artista a 15 años mayor que ella y que le va a apoyar mucho a lo largo de su carrera, pero ya Juana cuando lo conoce ya estaba logrando cosas como que ya había hecho su primera exposición individual en la galería del Ateneo de Madrid, que era una de las grandes galerías en ese momento, sobre todo que hacía que la gente joven tuviera un futuro. Bueno, pues a partir de ese momento, él se forma el Grupo El Paso con Antonio Saura, Cano Hogar, otros artistas, y ella entra, es un grupo emblemático que simboliza muchísimo lo que es el informalismo en el arte español, no fueron los únicos, por supuesto, paralelamente está, por ejemplo, el Grupo Dago al Ser con Tapies, pero es una generación que sorprende al mundo, porque de repente con Franco resulta que parece que es una dictadura muy cerrada y tal y de repente hay unos artistas que tienen la calidad tan buena o mejor como artistas internacionales que están triunfando. Y entonces en ese momento se les empieza a llamar a Londres, a Nueva York, a un montón de países para hacer, se hacen giras internacionales de estos artistas y Juana está siempre presente en estas giras. Entonces, desde un principio, Juana tiene éxito con esta pintura que hace. Aquí veis otro ejemplo, son siempre como explosiones, ella además es una artista que representa muy bien lo que es también el action painting, que es cambiar el cuadro desde lo que teníamos hasta ese momento, que se pintaba en un caballete, y teníamos el lienzo en vertical, a que se pone en el suelo, son grandes cuadros de tamaño considerable, y ella, como por ejemplo hizo también Jackson Pollock, alrededor del cuadro va girando y va echando la tierra y va moviéndose. ¿Qué quería hacer con ella con esto? Que lo preguntan en un montón de entrevistas. Pues ella decía que lo que hacía era su autorretrato, pero no su autorretrato físico, sino emocional. Entonces, yo creo que la abstracción para mí también es muy emocional, y por eso hay veces que se entiende muy bien y otras veces no, porque hay que conectar con esa pintura que uno ve. Lo que también siempre me ha gustado de Juana es que Juana no se queda quieta, siempre va evolucionando y ella se debe a sí misma. Entonces, aunque tiene muchísimo éxito con todas estas arenas, que aún hoy en día se considera prácticamente su mejor época, para mí no es la mejor, pero muchos críticos consideran que es la mejor, ella se va avanzando. Y empieza a tener una referencia figurativa en las obras que hace. Les va poniendo nombres de paisajes, muchos de aquí de Alicante, como ahora no me va a salir ninguno, pero Loi, Lui, la Capie, Lul, muchos sitios de zonas aquí de Alicante y algunos de Castilla. Y lo interesante es también que ella empieza a meter, aparte de las arenas, empiecen a introducir cosas que se van congregando, cosas en principio cerámicas, procesos de cristal, y eso va siguiendo haciendo una especie de ensamblaje, un collage, pero con materiales que son tridimensionales. Y entonces es como casi una escultura pintura. Y con los colores que está, no se ve también aquí, por desgracia, esto hay que verlo en directo, hay que ir a los museos a verlo, pero es una pintura en la que va a mezclar esa parte de pintura hecha así en dripping, en splashings y tal, con las arenas y con las cosas que van introduciendo. Y poco a poco, además, esas formas van redondeándose. Aquí parece casi un paisaje visto como desde un avión. Sin embargo, se va redondeando, redondeando, hasta que aparece poco a poco otra cosa. Encima la voy a la otra. Aquí veis a Juana pintando para que veáis cómo pintaba con el cuadro en el suelo y ella tirando la pintura de alguna manera, pues hay muchas maneras, o con la brocha, haciendo así, salpicando, o tirando con los cubos de pintura, haciendo que quedan más regados, en fin. Y aquí está el grupo El Paso, no está completo, pero podéis ver parte del grupo El Paso, con Millares, con Antonio Saura, Canogar, no sé si este es, este es un parte que es Rivera, y este es el, o sea, el, ¿cómo se llama? No, este es el crítico de arte, que era amigo de Juana, el Cone, que era un amigo suyo de Bellas Artes. Bueno, pues ella encuentra mucho rechazo por parte de algunos miembros y al cabo de unos meses ella se sale del, bueno, la obligan casi a salirse, pero ella ya tampoco está interesada en estar ahí, siguieron en contacto con el grupo, coinciden después en muchas instituciones, pero ella sigue su camino. Se puede, aquí se puede hablar de cierto machismo que tuvo el grupo, que lo tuvo. Tuvo muchísima repercusión, salían en un montón de medios de comunicación, desde Madrid, claro, la repercusión que puede tener una persona es mucho más fuerte que en las provincias, y bueno, en los viajes también le supusieron una catapulta, ¿no? Aquí la vemos en una entrevista que le hicieron para un periódico de Puerto Rico, en inglés, y bueno, a partir de estas cabezas que empiezan como a surgir a partir de los paisajes, encontramos esta, esta me parece a mí muy interesante, que se llama Es diferente, y ya pertenece a su época del hombre en la ciudad, el del año 63, está en el Maca, y veis que es casi una cabeza de monstruo, ¿vale? Y yo creo que el ponerle ese título de Es diferente, para mí marca completamente el inicio de una nueva época. Una época que van a ser 20 años de su vida, 20 años hablando del hombre, del hombre y el entorno que se ha creado, que es el hombre y la ciudad. Es una época relacionada con el existencialismo filosófico, con una idea muy pesimista, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De la destrucción del hombre hacia el hombre. Y habla mucho de la soledad, de las grandes ciudades que empiezan a ser con grandes rascacielos en las que la gente es anónima, y nos observamos como de ventana a ventana, pero no nos conocemos, estamos como aislados en nuestro propio mundo. Y ella empieza a incorporar a estas arenas que se han diluido un poco más, pero sin embargo van a ser como su masa, su cocina siempre va a ser esa pintura con arena. Ella ha quitado parte de esos ladrillos y todo esto que encontró antes, y ahora introduce muchos elementos de electrónica, por ejemplo, de transistores, cosas que va al rastro a comprar, de, por ejemplo, antiguos anteojos, tapones de botellas de plástico, y los utiliza para hacer estas cabezas de seres que ella llama hombres, que están dejando de ser hombres, y se están convirtiendo en máquinas, y es la figura del antropos. Son 20 años de su vida en la que va cambiando mucho la forma de plantear estos antropos, a veces le pone rueditas y son rotópedos, a veces cuando es la época del metacrelato y los metales hacen unas esculturas que tuvieron mucho éxito porque se encuentran muy pocas en las colecciones públicas, porque se vendieron, va haciendo muchas obras que tienen un éxito. Y finalmente tiene una exposición muy importante, está de aquí, lo vemos en la Biblioteca Nacional, donde había antiguamente, hasta los años 80, hubo una sala de exposiciones de arte contemporáneo, y ahí hace su gran exposición en la que se muestran todas estas estructuras, que son casi como rascacielos, ciudades de estos seres, que debe ser muy importante en ese momento, y son las primeras instalaciones, que en ese momento ni siquiera se llaman instalaciones, porque el término, como lo entendemos hoy en día, no se entendía. Y sin embargo, ella ya es una avanzada que ofrece esta exposición que es totalmente una instalación. También tengo que decir que en la exposición de Libán hubo unas interesantes reflexiones sobre su relación con el teatro, con el teatro también de Absurdo, que ha trabajado sobre esto Isabel Tejeda y la conservadora Valerius Folk de Libán, han trabajado mucho sobre ese tema. Y bueno, después de 20 años haciendo todo esto, Juana da un cambio, un poco, creo yo, que fue una época muy oscura, un poco pesimista, bastante pesimista, aunque tenía sus momentitos de idioma. Y cambia completamente y empieza a trabajar mucho el papel. Y en el papel empieza a trabajar los temas de fondos submarinos y los astros, los cometas. Es un trabajo muy interesante, muy laborioso, quizás no tan impactante como los grandes cuadros y las grandes obras que había hecho hasta ese momento. Es una obra más en pequeño formato y en la que trabaja la pintura, se da con lavados, es un watch con lavado, muy complicado, que ahora, por ejemplo, cuando ves algunos de esos cuadros, tiene tantos lavados que a veces se ha pasado la pintura directamente a la madera del soporte donde se hacía. Y es como ahora se llaman transfers, y ella hizo estos transfers ya en los años 80. Son pinturas muy, muy interesantes. A mí se me han recordado como el movimiento del mar cuando te pones unas gafas de bucear y haces así y ves que hay un oleaje y es una obra que realmente es más interesante también de lo que a primera vista parece porque tiene un trabajo de búsquedas, de cinetismo, que afecta más a esta sensación de movimiento con respecto al ojo. Bueno, a partir de en el 85 fallece su marido y yo creo que eso le supone a ella un dolor muy fuerte interior y una necesidad de hacer otro tipo de obra y vuelve al formato grande. Yo creo que, por ejemplo, ahí tenemos a Elena y a Eduardo, pero Elena que trabaja más casi de la abstracción. Yo creo que tú entenderás más esa necesidad de mover otra vez, de ir a un formato grande, que te hace sentirte que la pasión, la rabia, la angustia se va desplazando en los movimientos que hace porque necesitas un esfuerzo físico para hacer esto. Y haciendo esta obra que es para mí muy lírica, quizás la más lírica de toda su obra, muy poética, con mucho movimiento, mirando, me parece como que ella está hablando de que se va, porque está mirando al cielo y mirando al interior del mar y me parece como realmente una metáfora de lo que está siendo su vida en ese momento. Y trabajando en estos cuadros, pues ella fallece, tiene un infarto de miocardio y fallece. Y estos cuadros, pues no sabemos si están inacabados, parecen inacabados, pero yo también pienso que parte, por ejemplo, que se vea todavía la arfillera en estos cuadros es parte de cómo ella siempre también ha trabajado, siempre tuvo momentos donde el lienzo, la parte de la materia de la obra se deja ver y bueno, no sabemos cómo hubiese evolucionado. Bueno, cuando fallece, la obra que ella todavía tenía en su poder la deja a cuatro instituciones. La deja al Museo Reina Sofía de Madrid, son siempre instituciones con las que ha tenido mucha circulación, al Iván de Valencia, al Instituto Pablo Serrano de Zaragoza, que era una institución que ella se empeñó muchísimo en sacar adelante cuando murió el marido, entonces estábamos vinculada a ella y por supuesto a Alicante. Bueno, Alicante hubo algún problema, porque Alicante en ese momento no tenía un museo de arte contemporáneo y ella también apoyando la idea de Sempere, porque eran muy amigos de que en Alicante hubiera un museo de arte contemporáneo, puso bien claro en su testamento que tenía que tener Alicante un museo de arte contemporáneo para dejar su obra. Entonces yo creo que eso fue una obligación que hizo que después se desarrollara finalmente el proyecto de museo de arte contemporáneo. Y bueno, espero que os haya quedado así más claro lo que es el proceso, la trayectoria de Juan, a lo mejor me ha alargado mucho. Os contaría muchas más cosas, pero no es sencillo. Y espero que en breve haya otra oportunidad para hablar de ella y que la conozcas mejor. Tienes precisamente de esos cuatro museos. Tosa Castéis escribe sobre los fondos del MACA, María Jesús Folk sobre esa exposición homenaje del IVA. Luego el equipo del Instituto, decía Paco que tenía un nombre muy largo, del Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneo, Pablo Serrano escribe también sobre sus fondos propios. Y también de Reina Sofía, pues María Teresa López Flores habla también de las obras que hay de Juan Afranjo. Y hacía la publicación, Emilis Rodríguez de Arte y Cultura Contemporáneo, con su perfil titular Juana Francés y yo. Yo creo que este es un buen momento, no sé, por si alguien quiere intervenir, para abrir un turno de preguntas y bueno. Gracias por ver el video.